Y bueno, hoy Telemundo Ayuta se sentó con el gobernador de nuestro estado, Spencer Cox, previo al inicio de las sesiones legislativas de este año, las cuales comienzan la semana que viene, para conversar sobre su gestión y hablar acerca de las leyes que pudieran impactar a nuestra comunidad. José Ángel, cuéntanos qué te dijo. Así como tú dices, Verónica, me pude sentar con el gobernador para hablar con varios temas que realmente nos afectan a todos acá. Recuerden que la próxima semana comienza la sesión legislativa. Hablé con él, repito, varias cosas. Una de ellas, por supuesto, el problema de la vivienda en nuestro estado y el problema de los precios al conseguir una casa. Y también conversamos sobre quién piensa él que puede ser el nuevo candidato o mejor dicho, el nuevo presidente del país este año. La sesión legislativa 2024 del estado está a punto de comenzar el próximo 16 de enero. En donde legisladores buscarán proponer leyes que nos impactarán de distintas maneras, solo si el gobernador de Utah las firma y aprueba. Es por eso que nos sentamos con él para conversar sobre sus estimaciones. Esperamos tener un sesión que va a ayudar a todas las personas que viven aquí en el estado de Utah, especialmente los que son latinos. El mandatario comenzó la conversación diciendo que su prioridad este año será el problema de la vivienda en la creación de 35 mil nuevas casas asequibles para el año 2025. Entonces voy a trabajar a ganar el dinero necesario para que podamos empezar a construir casas más pequeñas. De buen precio. De buen precio. Pudimos también preguntarle sobre los comentarios que ha hecho en el pasado sobre el peligro de las redes sociales y la prohibición de los teléfonos inteligentes en el salón de clases de los estudiantes de kindergarten. Y es que a pesar de no haber un proyecto de ley que promueva esta idea, él la apoyaría si existiese. Bueno, no sé si necesitamos un acto de legislatura por los teléfonos en nuestras escuelas. Pero si hay alguna persona en la legislatura que quiere cambiar eso o quiere pasar una ley nueva, yo estoy de acuerdo de eso. En el tema de educación, también el gobernador dice que está al tanto sobre los casos de acoso o bullying a estudiantes que se han hecho viral en las redes sociales. Y tenemos que hacer más para prevenir de pasando. Entonces estamos hablando con las escuelas, con nuestros maestros, con el school board. La junta de educación. La junta de educación sobre las cosas que podemos hacer más. Finalmente, el gobernador hasta ahora no ha hecho público a quien apoyaría de los candidatos presidenciales para estas elecciones del 2024. Es por eso que quisimos saber su respuesta. Todavía no he elegido a alguien, pero he dicho que yo quiero un presidente que han sido un gobernador. Es bien importante para mí. Entonces voy a apoyar a alguien que sea un gobernador. Gracias, José Ángel. Estaremos siguiendo día a día esta sesión legislativa. Ya no te quito más tiempo, por favor, vete a resguardar de este viento.